Hola, buenas tardes. Me han estado escribiendo desde Córdoba, Argentina, de Capilla del Monte, mi amiga Ileana, allá también mi gran amiga Miriam Dietrich. Allí está siendo arrasado toda la zona por un fuego absolutamente artificial, lenguas de fuego de 15 metros de altura, es la altura de tres postes de la luz, arrasando con todo, esto ya se venía de antes, han estado secando toda la zona, no esa zona nomás, han estado secando esta Santa Fe en forma artificial, como ustedes saben hay unos químicos que se esparzan en las nubes con distintas finalidades, una de ellas es que no se formen las nubes, por lo tanto no haya agua, por lo tanto todo abajo se seque y que sea un pasto fértil para todas estas personas, estas organizaciones que hacen incendios. Como ustedes saben hay un plan mundial para disminuir la población, hay un plan mundial para un gobierno mundial, hay un plan mundial para que no haya autonomía, les recuerdo que la Argentina le daba de comer a toda Europa, antes, durante y después de las guerras mundiales. Argentina no es un país más en el mapa, Argentina es un verdadero paraíso, bueno es igual que Chile, es más grande que a lo largo que toda Europa junto, y con una población minúscula. Están arrasando con fuego artificial Córdoba, esa zona que es una zona mágica, que absolutamente podríamos decir que es contraria a todos los designios del Dios de este mundo, para que quiera entenderlo así, y sus pueblos elegidos y todas esas cosas, así que les da lo mismo, un poco como el Líbano, un poco como Palestina, que es la zona tradicionalmente en que no tiene nada que ver con estos pueblos elegidos, estos dioses de la guerra, aquí hay una lucha entre el bien y el mal, que se traduce en lucha económica, en lucha política, en una lucha por el control del clima, desde los años 70 se controla el clima, y eso está pasando ahora en Córdoba, Argentina. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, protegerse, y lo primero es entender, creo que de aquí tiene que haber alguien que nos ayude de una parte, quiero contarles que cuando, una de las últimas veces que estuve en Argentina, dando una conferencia, me junté con mis amigos de allá de Salta Fe, me contaron que habían, ellos mismos, tomado el agua del rocío, después de tantos aviones pasando, secando, la posibilidad de que haya agua, y ellos con de su bolsillo lo mandaron a analizar a un laboratorio, los análisis los tengo en mi poder, yo los tengo aquí en Chile, tengo una copia de ellos, y salía clarito, bromo, un montón de químicos que impiden que, que se formen nubes, por lo tanto que llueva, por lo tanto que esté todo húmedo abajo, por lo tanto que estemos alejados de los incendios artificiales, por mucho que hay incendio artificial, si está todo bien mojado no va a prender nada. Bueno, a esto no lo paramos ahí, mis amigos de allá fueron a hablar con familiares que pertenecen a la Fuerza Aérea de Argentina, a preguntar, oye, ¿qué son esos aviones que pasan siempre tirando? Porque una cosa es la condensación por frío, a gran altura, sale una estela natural, digamos, pero a cierta altura, pues, a otras ciertas alturas más bajos no existe eso. Y fueron a preguntar ahí a la Fuerza Aérea, oye, ¿qué es esto? Y la respuesta fue esta. No se metan más en este tema, lo único que les podemos decir, que las órdenes no vienen del gobierno, no vienen del gobierno argentino, vienen de más arriba, hay otro gobierno sobre Argentina, y todos los que se pusieron a investigar eso ya están muertos. Ese nivel de locura. Resumiendo, en este momento lo tocó a Córdoba, Argentina, como pasó en Valparaíso, Chile, como pasó en el sur de Chile también, provocan fuegos artificiales. Y antes de provocarlo, dejan la zona bien seca, para que se queme todo. Hay olas de, o sea, llamas de fuego de 12 metros, y no, de más, casi 3, son 18 metros de altura, arrasándolo todo. no hay agua, y la gente está huyendo, de una zona que tradicionalmente, no tiene nada que ver con el dios de este mundo, y estas cosas que nos han impuesto para controlarnos, y dividirnos. Por lo tanto, son las primeras cosas que, las primeras zonas que arrasan. Hay una cuestión ritual en todo esto. Ustedes saben que cuando tiraron las bombas atómicas, fueron las únicas dos poblaciones católicas de Japón, Hiroshima y Nagasaki, y así son las cosas. Es como el ataque que hay a Palestina, ahora constante, y el Libra, y toda esa zona, que dice la Libia, que ahí en la Biblia, que mientras estén ellos vivos, o sea, no van a poder reconstruir su templo, y sus cosas. Aquí hay una cuestión ancestral, antigua, peleas de dioses, demonios, contra dioses buenos, pero que no están aquí. Hay una cosa loquísima, extrañísima, que entre medio de las películas, a veces nos muestran algunas cosas, para confundirnos aún más, de hecho. En fin, a los amigos de Córdoba, Argentina, Capilla del Monte, estamos conscientes de lo que está pasando allá, estamos en una guerra, nosotros ya hemos pasado, y seguramente va a seguir pasando acá. Mi mejor amigo se enfrentó a tipo, a distancia, armado, hablando con acentos venezolanos, eso, y con bidones, haciendo fuego artificial acá, no un incendio natural. Acá mostraron a un tipo, el último incendio en Valparaíso, que era un tipo que ponía un cigarro, con unos fósforos, un bombero, de hecho era, para que toda la gente se quede con esas ideas. Esta misma gente que provoca los incendios, está controlando las noticias, está controlando la banca internacional, controla las religiones, se metió en todas las instituciones filosóficas, como la masonería, están detrás de todos lados. Y lo que estoy diciendo yo no es nada nuevo, ya lo dijo Kennedy en los años 60, y por eso los mataron. Desde aquí entonces, las noticias que nos salen en nuestros canales, están quemando Córdoba, donde está la primera universidad, español ahí, Córdoba, ese lugar donde llegaron los españoles, y había unos aborígenes, que hablaban gaélicos, de ojos azules y pelo claro, que le decían, come chingones, pero que no es su verdadero nombre, y los cuales se suicidaron de una roca, para no ser tomados presos por los españoles. No estoy hablando de una leyenda negra, estoy hablando de una historia real. Una zona mágica y maravillosa, donde está mi amiga Ileana allá, mi amiga Miriam Dietrich, y se saca un gran abrazo. Y lo que se puede hacer ahora, es que la gente que tiene un par de rodillas, se pueda arrodillar desde Chile a donde sea, y pedir que llegue ayuda de arriba. Este no es nuestro mundo, aquí no está nuestro Dios. Esto es muy distinto a como nos enseñaron. Y los resultados los estamos viendo ahora. Locura en la política, locura en la salud, locura en todos lados. Pero nos vamos a defender. Y la primera defensa es la verdad, saber lo que está pasando. Los incendios son artificiales, en Córdoba, Argentina. Tienen la misma peligrosidad, de lo que están haciendo los israelitas. No los israelitas, el gobierno de Netanyahu. Los israelitas hay gente muy buena ahí. El gobierno asesino, loco, Netanyahu, sionista, que sirve en la primera línea del dios demonio de este mundo, y que combatió Jesús de Nazaret, arrasando con los palestinos, con los libaneses, con toda la gente. En fin, desde acá un abrazo, a los amigos de Córdoba, Argentina, y comparte este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!